Ah, hola, sean bienvenidos a un video de ASMR Y ustedes dirán, Joaquín, ¿por qué no se satura el sonido? Porque aún no está en modo ASMR ¿Lo pongo en modo ASMR? Ok, te lo advertí ¡Ahora está el modo ASMR! ¡Sí! Lo siento No para que se escuche más el calefactor Es que está haciendo un poquito de frío Vamos a ver Bienvenidos a ASMR número 3 Tu canal favorito de ASMR Adivinan por cuál micrófono lo hago Bueno, ya volviendo a la ASMR Esta es la parte 3 Ahora vamos a hacerlo al estilo de Auronplay Con esto Ay, la marca, no mames Y no Siento que esto se escucha más que mi voz Y esto, apagado Si se escucha un sonido de lluvias ¿Por qué? ¿Por qué está lloviendo? ¡Lógica con Joaquín! Bueno Lamento ver los resultados Sí Vamos a echarles un poco de perfume Porque parece que alguien hoy no se bañó Listo Ya estás limpiecito Toma una naranja Toma la naranja ¡Mamá! 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 ¡Estoy grabando mamita! Bueno Ya naranja la estoy abriendo No la puedo abrir Vamos a comer un poquito Porque todo lo que comemos es a perder ¡Está amargo! ¡Está amargo! ¡Amá! ¡Está amargo! ¡Está amargo! ¡Está amargo! ¡ levante mi agua! ¡Está amargo! ¡Está amargo! Ya volve, chicos Toma agua Como el cristiano Agua Mucha gente me ha dicho Bueno, solo mi mamá El ASMR se supone que te tiene que relajar Y este video no relaja nada ¡No relaja! ¡Ah, no relaja! ¡Te estás relajando! Muy bien Escuché la lluvia Ya solamente eso Porque no quiero que se me dañe el micrófono ¡Ay! Creo que se me dañe No se me dañó, ¿cierto? ¡Ah! Creo que sí, le cayeron gotitas ¡Ah! ¡No! Ok, creo que ya todo está bien ¡No me asustes! ¡El micrófonito! ¡Me salió caro! ¿Estás listo para bajar el volumen en la cuenta de tres? ¡1, 2, 3! ¡SMR! Bueno ¡Eso fue el video de ASMR! Los voy a subir antes de que se me corte la luz Nos vemos